hola a todos por ahí bienvenidos al canal de ed y neomi espero que todos estén bien pues yo aquí aquí en mi camita para saludarles y todo aquel que pase y todos los que están suscritos aquí en mi canal gracias y aquellos que pasen pues hola y bienvenidos si pasan por aquí nada pensando verdad las cosas de la vida verdad como a veces en la vida hay que recordar los momentos agradables cuando te ayudan cuando te dan la mano verdad y es bueno verdad que se acuerden de ti cuando estás en momentos difíciles o que has pasado y estás sobrellevando todos esos momentos difíciles de la vida y me me agradó mucho ver la amiga mía que amiga mía carmen de hace desde que vine de cuba hace 40 años so yeah we've been friends for all that year 39 40 years de 39 40 años pues bueno ella me mandó una tarjetita muy linda aquí está muy bonita ok hola chica y muy bonita me dice para que compre yo oye que dice que nos vayamos a tg max y nos compremos algo cuando hay 50 dólares no sé qué cantidad me mandó aquí tú sabes lo que sea es para woma ella dice para lo que quiera comprarla y si es comida lo que sea que necesite y eso se aprecia ok por eso yo también traje una algo que yo puse no hace mucho de eso mismo que ahí es que tú ves realmente quien te aprecia tú sabes que a veces no es solamente recibir recibir que tú recibas todo el tiempo sino acordarte de esos momentos que ahora esa persona necesita de ti y que tú estés ahí ok que tú le des la mano ok especialmente cuando sabes que las personas quizás están enfermas tienen una enfermedad están pasando por una situación financiera han perdido trabajo están bien mal tú sabes y tú sabes bien la situación y eso es bonito eso es bonito que tú des la mano ok y eso realmente me tocó de verdad porque así es lo que yo estoy diciendo que la fe sin obra es muerte siempre lo estoy diciendo la fe sin obra es muerte tú puedes decir que me quieres mucho pero si me tratas mal no me estás enseñando tu amor tú puedes hablar mucho del evangelio hablar y saber la palabra y saber la palabra y predicarla pero cuando hay alguien necesidad especialmente aquellos que tú conoces porque obviamente no podemos ayudar a todo el mundo es imposible pero aquellos más cercanos a ti entiendes más cercanos a ti la familia cercana a ti las amistades que tú conoces bien que estén bien cercanas y si está en un problema ayúdenlo denle la mano ahí es que tú demuestra tú sabes realmente muchas veces quien está a tu favor por muy poco que la persona tenga un poquito de algo es algo ok no me digan que no porque yo siempre soy una persona como muchos allá afuera a veces vivimos eh la gente vivimos vendiendo de verdad de cheque a cheque tú sabes es difícil tú sabes pero siempre yo soy una persona y no por darme la de eso pero en lo que yo he podido siempre siempre he dado la mano en lo que yo podía hacer a veces a yo tener he dado la mano sin yo a veces tener ok porque uno trabaja por fe la fe sin obra es muerta tiene que ir de la mano las dos juntas ok si vamos a orar por ti pero voy a tratar de ayudarte voy a tratar de ir a visitarte voy a tratar de limpiarte la casa voy a tratar de cocinar de algo y llevártela voy a dejarte la comidita allí ready en tu casa voy a comprarte como esto viste esto es señal aleluya de que así es que funciona el amor ok el amor y la fe ok porque muchos te dicen te quieren aún hasta te llaman pero saben la situación que tú estás pasando y no dan ni siquiera para una gasolina eso eso es triste y yo lo digo con con sin pela en la lengua porque es la realidad y a veces en la misma familiar hay padres sufriendo ahora mismo solos y hay hermanos y no sé no sé de esto no se ayuda no es horrible hay situaciones que a veces uno trata ok en la vida y llega a su final porque a veces tú sabes pero en otras palabras tienes que tratar de ser amorosa con las personas entre lo más que tú puedas y ayudar a las personas lo máximo que tú puedas ok y aunque tú no tengas siempre algo se puede hacer y esto es muy bonito lo que hizo tú sabes y es el mensaje que yo quiero darle a muchos que a veces tienen porque si dijera a veces están bien apretados y no se puede a veces hay situaciones que están bien que no pueden ni ni gastar ni gastar pero a veces normalmente se puede ayudar el que quiere ayudar ayuda es una excusa el que quiere ayudar ayuda ayuda en limpiarte la casa ayuda siempre en algo si se necesita llevarlo a algún lugar a un doctor no puede manejar si hay que buscar las medicinas se ayuda en algo eso es una excusa barata barata pero hay gente que son así hay gente que contra más tiene más quieren ok sin darse cuenta que eso es un peligro en la vida de cada uno de nosotros tenemos que ser y tratar de ser agradecido y dádivo es muy bonito ok a veces tú no das para recibir no no estamos hablando de situaciones a veces que se dan en la persona y si tú las conoces son cercanas a ti siempre hay que dar la mano ok el bla bla no hace nada esto no hace nada ok como hay vecinos a veces tú sabes como yo le decía a mi mamá se le agradece porque a lo mejor lo hace intencionalmente sin saber no i'm sorry que estás pasando esto y esto si necesitas la mano me deja saber yo no voy a dejarte saber ya tú sabes lo que estamos pasando porque te voy a dejar saber so esa es una táctica para dejarte saber i'm being nice to you to telling you y decirte que me deja saber pero la realidad es que si tú sabes la situación de esas personas no tú vas y haces una compra y tú vas o coges una tarjeta y le dices aquí pita 25 dólares para la gasolina no es mucho pero es lo que puedo a darte ahora hace una comprita mira aquí eso es la manera de hacerlo porque si necesitas me dejas y cualquier cosa me dejas saber no ya te estoy dejando saber cómo estamos tú sabes más o menos tienen la idea ok so es excusas que la gente siempre se hacen por abajo de la mesa como haciéndose como dicen en cuba los chivos locos para ni 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 y nadie tú sabes pero siempre el que quiere y sabe da yo tengo una prima mía Raquel ella hace años y nunca se me olvida y yo pasé yo y le estaba contando lo que me estaba pasando y ella automáticamente ella no de esto ella me mandó el dinero por correo ella me mandó un cheque de 100 pesos a mí nunca se me olvida eso esas son acciones ok que quizás te va a faltar un poquito a lo mejor está un poquito ahí tight como dice apretadita pero sentirte en tu corazón tú tienes que ayudar a esa persona porque esa persona siempre estaba ahí por ti entonces cuando esa persona le toca el sufrimiento tú sabes es bueno también que tú que tú sientas el amor no el amor de palabra pero el amor real el amor de hechos entiende de hecho y Dios lo sabe y bueno eso es lo que quería decir porque es bonito que te que te recuerden y se acuerden de ti y no que se acuerden de ti cuando necesitan de ti entiende o te traten bien cuando o lo estás tratando bien a ellos todo el tiempo no 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 hay que ser así viceversa tú sabes la amiga mía Rosita que murió de cáncer también era una buena tremenda amiga ella cualquier cosa que me pasaba ella me llamaba cuando se murió mi tía Olga ella enseguida me mandó también una tarjetita de consuelo de I'm sorry tú sabes what y a veces ni tu misma familia ok a veces te dicen un sorry I need you need something I'll be there que tú necesitas oh ok hazlo y es lo que quería decir la fe sin obra es muerta y bueno aquí vamos poco a poco uno a uno cada uno con sus problemas pero vamos a tratar de siempre darle la mano de darle la mano a los necesitados ok yo estaba en Walmart hace tres dos o tres días atrás y de pronto me salió este muchacho hispano morenito él pero él venía con cositas de flan y dulcecito entonces se presentó él es como un team challenge pero tiene otro nombre hispano una iglesia que coge a todos los drogadistas también y al alcohólicos y los que tienen adicción y problemas y ellos lo cogen y lo ponen ahí y los ayudan so él le estaba diciendo que hace ya tres meses está limpio ellos se tienen que quedar ahí como un año y medio pero ellos hacen eso ellos salen y tratan de colectar el dinero y yo le dije no no me de eso tú sabes te voy a dar el dinerito para ayudar a tú sabes a la iglesia porque seguro la iglesia que ya está haciendo todo eso pero él me dio el dulcecito que ha hecho le estaba bien rico pero hay que ayudar y Dios ahí mismo me dijo viste no solamente ir y estar en los templos los miércoles no te fiertes un servicio pero es ir y predicar el evangelio y que cuando tú estés allá afuera tratar de ayudar a aquel que lo necesite cuando tienes un familiar tuyo que necesita ayudarlo con cualquier cosa que tú puedas quizás tú no puedes una cosa puede otra ok y Ashley al final yo le dije yo en medio del testimonio y son nice estuvimos ahí casi 15 minutos hablando 20 y al final oré por él tú sabes Natanael no se me va a olvidar su nombre y oré por él para que Dios lo continúe ayudando y que se fortalezca y lo use para el Señor para su gloria y honra así que hay que ayudarse hay que darse la mano hay mucha necesidad ok y a veces tú quizás no tengas necesidad ahora mismo pero puede que llegue un momento que vas a necesitar porque mucha gente se creen invencible a mí nadie me va a tocar yo soy siempre bien healthy nadie me va a tocar I'm always good y tengo dinero ahorrado y tengo muy buen trabajo pero tú sabes que a cualquiera le puede tocar ok así que tenemos que aprender a hacer verdad y bojas a dar ok a dar a dar a dar da ok Dios bendice al dador alegre Dios da no solamente en el templo no 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 es aquí donde hay necesidad si a los propios tuyos que tú dices ser un buen cristiano y ama tanto a Dios pero ofrendas tanto en la iglesia y da tanto diezmo en la iglesia pero tu propia familia está sufriendo una necesidad increíble que pasó de repente y no lo ayudan ni con una comida ni con un dinerito para gasolina ni con una comprita cuántos hay ahora mismo allá afuera a sí mismo centro céntico lo que a ellos le pasa es lo mejor tú sabes en otras palabras lo de ellos es lo que vale y lo importante lo tuyo a mí no me importa ahora cuando me toque a mí entonces todo el mundo tiene que estar corriendo por lo que me está pasando a mí y no debe ser así ok tenemos que ser mutuamente dadivos agradecido yo siempre digo el que es una persona agradecida va a dar sin pensarlo siempre va a estar dando va a estar dando está siempre pensando ok de las demás personas no pero de este que me hicieron este que ellos no dan nada do it sometimes you have to do it hazlo no importa que porque al final Dios ve el corazón de cada persona Dios ve el corazón de cada persona Dios ve lo que tú has dado de ti para las personas los que te han hecho daño ok lo que murmuran detrás de ti lo que te han hecho sufrir por años Dios lo ve todo yo no tengo que excusarme ni nada porque Dios lo ve todo ok y sabe lo que tú haces sabe lo que yo hago cada día de mi vida lo sabe completo de lo más profundo de mi corazón todo no tengo que ocultarle delante de Dios nada ok así que eso es lo que quería hablar aquí costadita quería pasar por aquí y decirle esto esto que quería decirle ok así que gracias mi amiga por ser y pensar en mí ok bueno guys gracias por todo y Dios los bendiga bye y y y y y y y y y